Ayer hice el canal que es un tema de compras, señora, muy conocida, dos cruces, yo lo lesioné por ello y hoy lo voy a cantar. Ayer, 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 ayer. Sevilla tuvo que ser, con su lunita plateada, testigo de nuestro amor, bajo la noche callada. Y nos quisimos los dos, con un amor sin pecado. Pero el destino ha querido que vivamos separados. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido, por dos amores que han muerto, sin haberse comprendido. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido. Por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Hoy me pongo a recordar, y me parece mentira. Y ya todo aquello acabó, todo quedó en el olvido. Nuestras promesas de amor, en el monte del olvido. Por dos amores que han muerto, por dos amores que han muerto, sin haberse comprendido. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido. Por dos amores que han muerto, por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Ay, que son el tuyo y el mío.